En una nueva edición de Salud y Bienestar, te informaremos sobre la actualidad en esta materia. Médicos y especialistas recomendaron el consumo de un cambur al día por su alto contenido de potasio, útil para eliminar el sodio que podría aumentar la presión arterial del cuerpo. La deficiencia en potasio puede causar calambres musculares y espasmos, así como una mayor tendencia a la lesión. Por lo tanto, la ingesta de esta fruta ayuda a mantener los músculos relajados. El grupo de profesionales desmintió que la banana por la cantidad de carbohidratos que contiene sea nociva para las personas diabéticas o para quienes quieren adelgazar. Por el contrario, ayuda a balancear los niveles de azúcar en la sangre. Además, es una opción de carbohidrato excelente y no engorda, pues gracias a su contenido de fibra tiene un alto poder de saciedad que evita seguir comiéndolo. Cuba prepara vacunas preventivas contra el cólera, el neumococo y la hepatitis B para comenzar a aplicarlas en 2015, informó un directivo del grupo de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas BioCuba Pharma, citado por medios locales. Se conoció que la vacuna contra el cólera se encuentra aún en la fase de ensayo clínico y se trata de un producto altamente novedoso, muy seguro y de gran eficacia, aseguraron los médicos de ese país. Los especialistas cubanos prevén que desde ya se deben preparar para aumentar su elaboración y exportarla a otras naciones e incluso entregarla a la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que Cuba tuvo cinco décadas sin casos de cólera hasta que en agosto de 2012 el mal reapareció, afectando principalmente a la zona este del país y con un saldo de tres muertos y 417 afectados, según datos oficiales. Con las fiestas no se debe abandonar los hábitos saludables, por ello la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, aconseja comer con moderación y realizar ejercicio físico, pero también cantar villancicos y bailar. Tal vez sorprende esto último, pero la presidenta de esa institución, Nieves Martel, asegura que cantar villancicos y bailar tras las comidas ayuda a hacer la digestión y a sentirse más ligeros, al igual que caminar para contrarrestar los excesos de las comidas. La experta destaca la importancia de evitar el tabaco y moderar el consumo de bebidas alcohólicas, debido a que tienen muchas calorías y pueden disminuir la eficacia de algunos fármacos anti-hipertensivos. Esto ha sido todo por hoy, soy María José Vargas y nos volveremos a encontrar en una nueva edición de nuestra sección Salud y Bienestar.